Honor acaba de sacar dos nuevos teléfonos, el Honor 200 y el Honor 200 Pro De este ya te grabé el unboxing, por si quieres ir a verlo va a estar en el primer link de la descripción del video Pero hoy vamos a abrir este de por acá, es el hermano menor pero viene particularmente potente Así que sin más, solamente no te muevas ni un milímetro porque ya, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Pero se está poniendo particularmente bueno y también si tú quieres aparecer aquí en el próximo video no se te olvide comentar Y si eres el más likeado, obvio vas a aparecer por acá Bueno, como sea, vamos a darle el unboxing que es a lo que venimos Esto es lo que nos interesa, es la cajita color blanco y llega en dos versiones La versión de 256 de almacenamiento interno con 8 GB de memoria RAM y una versión de 512 de almacenamiento interno con 12 GB de memoria RAM Aquí en la caja afortunadamente todavía encontramos accesorios, el primero de ellos es un case de protección TPU Es de los sencillitos pero la verdad es que siempre se agradece que sí traiga los accesorios y que no los tengas que estar comprando aparte También lo que se incluye por supuesto y todavía más importante es un cargador pero de carga rápida real Este particularmente viene con la Super Charge The Honor de 100 watts de potencia Que se supone que te va a estar dando casi el 60% de carga en tan solo 15 minutos Por eso solamente traen cablecito, ya no encontramos nada más por acá Pero lo que nos interesa por supuesto es el equipo que vamos a abrir y vamos a poder encontrar en este color blanco Y me parece que también hay otro u otros, no, me parece que solo son dos, ¿verdad? Bueno, este me gustó bastante, este acabado tiene como si fuera cerámica, ahí como puedes ver con el logo ahí mismo Se siente ligero hasta cierto punto y tenemos aquí varias cosas que seguramente te interesan Comenzando por los altavoces estéreo, el sensor infrarrojo para controlar o apagarte el senelicopel La bandeja para nano SIM En este caso por supuesto vamos a averiguar tú y yo que sí, efectivamente es una bandeja SIM doble Lo que no encontramos es expansión para tarjetas microSD Así que de repente podría recomendarte que fueras por la versión de 512 Aunque la de 256 no está nada mal, solamente considera que no vas a poder expandir la memoria interna Los laterales del equipo son en plástico con este acabado súper, súper, súper brillante Hasta eso no siente resbaloso, tiene buen grip Pero sí hay algunas diferencias marcadas con respecto al diseño con su hermano mayor De puerto sí son exactamente iguales, pero una de las principales diferencias es que este tiene carga inalámbrica y este de acá no Voy a grabar una comparativa obvio para que conozcas todas las diferencias Porque cambian en potencia, en esto de la carga inalámbrica y algunas otras cosillas Por si te quieres suscribir, ah y si quieres ir a ver las pruebas reales de este equipo Para que veas cómo sube la calidad de las stories y las fotos en mi Instagram Ahí vas a poder encontrar contenido extra y por supuesto contenido que te vayas pidiendo para el review completo La pantalla de estos equipos está interesantísima porque son paneles OLED O sea, son de la mejor calidad que puedes encontrar Y este en particular de la versión 200 normal es completamente plano A diferencia de la pantalla curva que viene con la edición Pro Aquí encontramos varias cosas que pueden llamar tu atención Comenzando por supuesto por el tamaño que es de 6.78 pulgadas También es de alta velocidad Brilla bastante bien también, 4000 nits y buena resolución O sea, como que tiene todo Aquí podemos cambiar los fondos de pantalla Que este de repente no soy tan fan Pero sí trae varias opciones de personalización Vamos a seleccionar este, lo aplicamos Y sí, la pantalla es bastante brillante De hecho tengo que bajar el brillo para que no te dejes ciego Pero se ve esos negros y contrastes Me encanta cómo se ven Aparte que aquí tenemos un corte único en la pantalla De nuevo, a diferencia de la versión Pro La versión de 256 llega por $10,999 pesos Y la de 512 por $12,999 pesos Los puedes encontrar en la página oficial de Honor Si no, yo también te voy a dejar los links aquí abajo en la descripción del video Lo único de acá es que estoy viendo y espero Que todos vengan exactamente así como mi unidad Y no traigan cosas de Dell Cell, ¿verdad? Pero bueno, también depende de dónde lo adquieres Creo que la página en línea sería la mejor opción Pero bueno, en cuanto a personalización Pues tenemos varias cosillas Aquí la última versión de Magic OS Que es esta capa de personalización Que te permite hacer varias cosas Comenzando por tener gestos Por la parte de la personalización Y por supuesto también por los modos claro y oscuro Que puedes echar rápidamente Yo te recomiendo más que apliques el modo oscuro Para poder sacar un poquito más de batería Magic OS 8 con Android 14 Que pues obviamente ya es la última versión Y viene muy actualizado La partida de la potencia viene dada por el procesador Snapdragon 7 De tercera generación Con 8 GB de memoria RAM física Y 8 GB de RAM turbo O sea que virtualiza Pero de eso depende también la velocidad de escritura De esta memoria interna No trae expansión para microSD Ni tampoco tiene carga inalámbrica Ni tampoco tiene certificación antiagua Considéralo si es que andas buscando alguna de estas opciones En la compra de tu siguiente teléfono Solamente se soporta como chorros fuertes y eso Pero no te metas a bañar con él Y obviamente no lo sumerjas Está buena la textura Sí me gustó Bueno, vámonos al módulo de las cámaras Que también viene en este diseño ovalado En una configuración bastante parecida a su hermano mayor Con dos lentes El de arriba y el de abajo de 50 megapíxeles Uno es un telephoto óptico de 2.5x Y el otro es el lente principal También de 50 megapíxeles El tercer lente, el más chiquito Es de 12 megapíxeles Que es el lente ultra amplio Y la cámara frontal tiene este lente .8x Este es de 50 megapíxeles Así que tienes buena resolución Y voy a activar esto A ver si cambia Tiene reducción de ruido activa Mediante inteligencia artificial Así como también la opción de poder cambiar O bueno, aumentar o acercarse Aquí para tener 1x De una manera más normal Pero si tienes brazos de T-Rex Esta es la mejor opción Aunque también me encanta Todo de acá O sea, puedes cambiar de lentes Mientras estás grabando Cosa que me gusta bastante Porque ven, no tengo que detener la grabación Para cambiar de un lente a otro Este es el lente principal Todo 100% real No fake Aquí en estas pruebas Y sí, te deja cambiar de lentes Entre el principal El ultra amplio Y por supuesto El aumento óptico Que nos marca 3x Aunque físicamente Es 2.5x Más pruebas reales En Instagram Pero bueno Aquí te puedes dar una idea Exactamente De qué tal graba Cómo se ve Y por supuesto Cuáles son los detalles Que vas a obtener Extras Opciones de multivideo Hacia el modo macro De manera automática Si estás muy cerca Para tomar fotos A objetos cercanos O muy pequeños Opción de poder grabar Con las dos cámaras De manera simultánea Y tú puedes cambiar El layout Para que lo puedas acomodar Como tú quieras Un circulito Un cuadro Bueno Ahí puedes combinar Entre estos mismos lentes Acomodar el frame Y demás Y tenemos compatibilidad OTG O sea Si quieres conectar Uno de estos dispositivos Puedes conectar memorias USB Discos duros Solamente aquí mismo Lo que sí no tiene Y que voy a probar Es conectividad MHL Para sacar señal de video Eso me parece que no No tiene Pero sí puedes conectar Algunos periféricos Tiene Wi-Fi 6 Es de doble banda Bluetooth 5.3 Eso es completamente irrelevante Pero bueno Te lo menciono Para que no haya duda Así como también Sensor de huellas Incorporado en la pantalla No sé cómo se me estaba pasando Este asunto Pero sí puedes escanear Varios de tus dedillos Y poder tener Desbloqueo por rostro Escaneando tu carita Este es en 2D El desbloqueo Vamos a quedar quieto Ahí está Ya me escaneó Y las velocidades Están bastante aceptables Tienes como Always on display Para mostrarte información Pero lo puedes despertar El desbloqueo Está así súper rápido Bastante preciso Me gustaría que vibrara Para saber que está funcionando Digo Ves que está funcionando Pero no tiene vibración áptica Aquí el desbloqueo por rostro A ver Está rapidillo Ahí me está viendo A ver No lo hizo tan rápido Ahí está Sí ya Solamente faltaba Como acomodarme bien Que me hubiera listo Funcionando 10 de 10 5200 mAh Carga rápida Muy buena pantalla OLED El procesador Creo que es de los mejores Y con mejor optimización Porque de hecho Nos da un puntaje regular De 772 mil puntos Pero lo importante Es que es un procesador Particularmente estable Esto no lo encuentras Ni en el Snapdragon 8 De tercera generación Así que Sí Le faltan muchas pruebas Muchos juegos Y aplicaciones que instalas Como tomar muchas fotos Para ver qué tal jala Dudas Quejas Comentarios Sugerencias Déjalas por supuesto Aquí en la parte de abajo Para añadir al review completo Y que me digas No yo quiero saber O ver exactamente esto Déjalo Y por supuesto Que lo tomo en cuenta Más contenidos extras En Instagram Te dejo todos los links Abajo en la descripción De todo lo que ya te mencioné Y también te dejo Otros dos videos De por acá La versión del hermano mayor Por supuesto Y otro video de Honor Que seguramente También te interesa Así que bueno Si te gustó el video Dale like Compártelo Suscríbete Activa notificaciones Por supuesto Cuídate No te mueras Y nos vemos A la próxima